La tarde de este miércoles, el titular de la Secretaría de Gobierno, Gerardo Buganzas Almerón, recibió en su despacho a la Secretaría General de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Luisa Ángela Soto Maldonado. En el encuentro participó el coordinador de asesores de la dependencia, Rogelio Hernández, Madrid.